Antes de hablar un poco del partido, comentanos esa jugada en la que te han expulsado. Bueno, una falta, estaba cerca de mi zona, que es la parte central derecha, me acerco y tengo un rifirrafe con Rosales y el que sale perjudicado soy yo, que tenía amarilla y cuando me di cuenta me echa la segunda, que no debería, y me expulsa. Para ti, totalmente injusta, supongo. Para mí injusta, pero es verdad que he sido torpe, no me diría de haber metido ni acercado, pero bueno, son cosas que pasan con el calentón y te das cuenta tarde. Pero en esa jugada vosotros también habíais pedido que fuera roja, ¿no? Claro. Habíais pedido una roja para ellos y yo fui porque a Antonio le dieron un sin balón y fui pero no con la intención de decirle, mira que le ha dado sin balón y pasó la jugada que hemos hablado. ¿Crees que eso ha condicionado luego el resto del partido? Claro, claro que ha condicionado. Cerca de 70 minutos, uno menos, pues claro, lo condiciona. Aún así el equipo ha tirado y creo que ellos no han llegado ninguna vez en la segunda parte y nosotros hemos llegado dos o tres veces claras. Habéis pasado bastantes apuros en el tramo del 1-0 hasta que empatáis, ¿no? Ha cogido ahí un par de veces la espalda en el arco y estoy en un par de ocasiones claras. Hemos entrado mal al terreno del juego, la verdad. Pero bueno, son cosas que pasan y con los vídeos hay que mejorarlo. ¿Y por qué crees que se entre mal al partido? Quizás después de la línea de juego. Los otros equipos juegan tan bien y nosotros cuando perdemos balón vamos a riapretar y ellos son jugadores rápidos y nos buscan la espalda. Y bueno, la verdad que no hemos estado bien los primeros 30 minutos, pero después el equipo ha refinado y hemos podido ganar el partido. Decía José que al final un partido como este con 10 y con empate toda la segunda parte era algo que vosotros no os habíais enfrentado todavía a eso en lo que llevamos de temporada. Después de cuatro victorias seguidas, ¿es un poco este empate un modo de ponerlo en pausa más que un paso atrás? Claro, es un partido atípico para nosotros porque no nos hemos todavía enfrentado a ningún equipo con uno menos. Pero vemos que este equipo incluso con 10 es capaz de hacer ocasiones y de poder llevarse el partido. ¿Crees que finalmente habéis hecho acreedores a los tres puntos por esa segunda parte buena que habéis hecho en ataque y que en defensa pues lo que dicen, que no hay... Es lo que hemos hablado antes, ellos han estado bien del minuto 1 al 34 y después creo que el único equipo que ha estado en el tren en el juego hemos sido nosotros. Así que yo creo que deberíamos vernos llevar los tres puntos. Ahora viene otro parón, tú no vas a estar para el siguiente partido, a no ser que el club reclame y prospere la reclamación. Bueno, hay días para pensar en el siguiente partido. Sí, nosotros partido a partido y los límites los ponemos cada semana. El equipo está mejorando, es lo importante y poco a poco te lo he dicho. ¿Todas las esculturas injustas te tocan a ti? Porque recuerdo una temporada pasada en el San Roque de Lepe en Chapín, ahora esta. ¿Te tocan todas las esculturas injustas? Sí, el Lepe fue que me dio la cara y se creía que era mano. Y esta, bueno, esta me la he buscado yo más que el Lepe, que me he metido ahí en el embarque. Pero bueno, son cosas que aprendo con los años y nada más. Oye, y tú esto, Adri, lo has comentado ya en el vestuario, le has dicho a los compañeros, oye, esto que no estás diciendo, ¿no? De que no te tenía que haber metido en el... Bueno, yo creo que ya ellos saben todo, ¿no? Como lo saben ustedes, que es un enlace de juego. Y bueno, ya después hablaré y si tengo que pedir perdón lo pediré, que está claro que he dejado al equipo uno menos. Oye, ayer el club deportivo ganó, saca dos puntos más, ¿no? Pero bueno, los barrios le estaban ganando al Ceuta 1-3. Es un pocito más, ¿no? Con respecto a la semana anterior. Tú lo has dicho, es que es complicado. Es una temporada típica, ya vemos que cualquier equipo te hace daño, sin afición, con muchos palones de por medio. Yo, por ejemplo, ahora me expulsa y ahora tengo esta semana y otra, con dos semanas para mí, parado. Cuesta arrancar, es muy complicado, una temporada muy complicada, pero yo creo que lo estamos llevando muy bien. El equipo está mejorando, que es lo importante. Siempre que el equipo me mejore. Adri.